No tenemos mucho tiempo, vamos, así como en todas las intervenciones, creo que tres cosas, en tres cosas coinciden. La distancia entre el discurso del pluralismo jurídico y la operación de los sistemas de justicia, en eso estudian de acuerdo todos los tres. La otra cosa, que es más compleja, es la distancia de los sentidos que orientan la normatividad en uno ni de otro lado y que están mediados por la dificultad de traducción de sentidos de las lenguas, y eso es una cosa mucho más enredada. Y la ausencia de condiciones de igualdad entre las dos normatividades y de espacios de encuentro, de discusión, de diálogo sobre esas diferencias. Entonces, por el tiempo y por todo yo propongo, y porque me parece mucho más productivo, yo propongo que no hagamos preguntas. Damos la palabra fundamentalmente, o casi que únicamente, disculpas con nosotros, a los representantes de los pueblos indígenas y yo sugiero que intentemos entonces concentrarnos en aquellos puntos claves de divergencia, de divergencia de sentidos, de diferencia de comprensiones, como una especie de lista de temas que deberían ser abordados y discutidos en los próximos encuentros. Propongo que sea eso, una cosa que me parece increíble es, por ejemplo, frente al sentido del trabajo. Obviamente, sociedades que tienen formas tan distintas de vivir y de usar el trabajo, por llamarlo de alguna manera, pues tienen sentidos muy distintos con respecto al trabajo. Entonces, la legislación, por ejemplo, con el trabajo infantil, mejor dicho, no tiene nada que ver un sentido con el otro. Entonces, propongo identificar puntos claves que nos distancian como lista, repito, para próximos encuentros. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, damos la palabra a cualquier representante de los pueblos indígenas. Sí, pueden preguntar, pero quiero decir, yo lo que sugiero es que enfaticemos por razones del tiempo, porque pregunta-respuesta, se nos van los 20 minutos que tenemos y la idea sería que saliera algo productivo que oriente los próximos encuentros, pero claro, puede preguntar, si tiene una pregunta puede hacerla. Bueno, entonces vamos en orden de levantada de mano, una, dos, vamos, una, dos, tres y cuatro. Gracias, doctora. Buenas tardes para todos, yo soy Gloria Amparo Rodríguez, vengo trabajando en estos temas hace muchos años y si tengo algunas preguntas, voy a tratar de ser muy concreta. Doctora Marcela, muchas gracias por su exposición, muy interesante, quiero hacerle una pregunta sobre el tema de peritaje. Resulta que, en especial el profesor Clavero, viene discutiendo mucho el tema del peritaje y haciendo un cuestionamiento sobre el peritaje. He tenido la oportunidad de ser perito en varias oportunidades en temas indígenas. El cuestionamiento que ellos hacen es porque lo que señala Clavero es que debían preguntarle directamente a los pueblos indígenas y no a expertos, quisiera ver su posición al respecto. Al profesor Filipo, el tema de autoridad ambiental indígena. Yo estoy de acuerdo que los indígenas son autoridades ambientales, pero me queda una duda con respecto a su exposición. ¿Quiere decir que los indígenas en sus territorios, como autoridad ambiental indígena, pueden otorgar licencias y permisos ambientales? Sí, ese sería como el cuestionamiento porque queda como algo de velado dentro de eso, ¿cuál sería el límite de esa autoridad? Sería interesante como escucharlo. A la doctora Zoraida, muchas gracias. Le cuento que muy interesante su posición alrededor del tema de la competencia de la jurisdicción sobre eso. Quisiera preguntarle sobre el tema de la codificación. Y es que tenemos en este momento una gran tendencia y solicitud por parte del Ministerio del Interior a codificar, a tener en textos los códigos indígenas. ¿Será que eso es necesario? Sí. Y por último, quisiera preguntarles a todos, estoy realizando mi tesis postdoctoral sobre el tema de jurisdicción especial indígena, pero no en temas penales, ni en temas administrativos, ni en temas de familia, sino en temas de derecho ambiental. ¿Cómo resuelven los conflictos ambientales desde la jurisdicción especial indígena? Quisiera saber si hay algún avance sobre eso. Gracias. Tal vez una persona más que tenga preguntas y luego de verdad, yo les pediría que le dejáramos entonces un espacio a los pueblos indígenas, a los representantes de los pueblos indígenas. Sí, buenas tardes. Mire, el nombre mío es Hermano Londoño, no soy indígena en la clara situación, pero pertenezco a la Mesa Nacional de Víctimas de Organizaciones Sociales y por supuesto, tenemos que ver mucho con el tema de los indígenas, por cuanto hay muchísimo problema en las comunidades, sobre todo del Cauca y del Putumayo. Con respecto a eso, quiero primero que todo hacer una gravísima denuncia, óigase bien, de un encuentro nacional de víctimas de falsos testigos, en el cual hay muchos indígenas. Mire, aquí a Antier, concretamente, nos reunimos en el Centro de Memoria Histórica, todas las organizaciones sociales y los que hemos sido víctimas de la violencia, en un gran encuentro que convocó el representante, el doctor Sigibredo López, óigase bien, y el dato gravísimo para información de todos los estudiantes y los indígenas, es el siguiente, el 30% de todos los presos en Colombia están judicializados a 30, 40 y 50 años por falsos testigos, óigase bien, por falsos testigos, gravísima esa situación, a raíz de la desmovilización de los paramilitares y algunos de la guerrilla individualmente, se dan la justicia, óigase bien, y hay jueces corruptos que le están pagando a testigos falsos para que judicialicen a una persona, primera denuncia, es una denuncia supremamente gravísima y que denota mucho la grave situación de la justicia en Colombia. Otro es este texto que le recomiendo a usted, doctor, de la Universidad de Colombia, acerca de que en las comunidades indígenas, que son autónomas en temas ambientales, no se están haciendo las consultas previas para explotar los recursos naturales. Le recomiendo, doctor, que lleve esta revista porque es importantísima, y de cómo las guerrillas, por ejemplo, en el municipio de Corinto, tienen laboratorios de cocaína, y esto también es otra denuncia, e ir respetando la autonomía que tienen las comunidades indígenas de utilizar la coca, como lo están haciendo los compañeros, en forma autónoma y como forma cultural. Muchas gracias. Gracias, mi nombre es Nora Rocío Gallego, trabajo el tema indígena en el Ministerio de Justicia y el Derecho. Doctora Marcela. En el tema de terreno, frente a los indígenas privados de la libertad, si bien es cierto, el INPEA viene desarrollando un trabajo para tratar de garantizar, perdón, el trato diferencial a indígenas privados de la libertad, también es cierto que hay una cantidad de indígenas, como dice usted, en su investigación ha encontrado. Hay unos indígenas por terrorismo, por narcotráfico, delitos atroces, delitos de lesa humanidad. Efectivamente, en trabajo de terreno uno encuentra en determinados sitios ubicados los normalmente condenados por la jurisdicción especial indígena o los llamados guardados, y los juzgados por la justicia ordinaria, también tratándoles de garantizar ese derecho. Pero aquellos personajes de delitos atroces, curiosamente, cuando uno de pronto va saliendo de terreno, me pasó personalmente, encontré unos personajes que presuntamente son indígenas, al tratar de acceder a ellos, traerlos a un sitio, interlocutar con ellos, no se identifican como indígenas. Es decir, sus autoridades no saben ni siquiera que ellos están ahí, ni sospechan ni siquiera que están ahí, y por qué delitos están ahí. ¿Valdría la pena profundizar en ese aspecto de aquellos indígenas privados de la libertad que no se identifican como tal, y están como si fueran ciudadanos común y corriente, y no por eso dejaron de ser indígenas, esa parte. Gracias. A mi doctora Laura. Lo más sintético posible. La doctora Laura, pues sencillamente la apreciación nos hace reflexionar bastante, nos dio varios elementos de juicio, pues bueno, eso lo trabajaremos, pero al doctor Filipo. La identidad de los pueblos indígenas. Importante que nosotros podamos abordar qué era la identidad de hace un tiempo de los pueblos indígenas, qué es la identidad hoy de los pueblos indígenas, y hacia dónde va la identidad de los pueblos indígenas. Y a la doctora Sorili, qué pasó después de la implementación en Venezuela de la ley de armonización de las justicias. qué efectos causó, si ha sido beneficioso, si representa verdaderamente la garantía del desarrollo de la justicia especial indígena, de la garantía de la autonomía de los pueblos indígenas, básicamente ha sido a grandes rasgos esas inquietudes. Bueno, lo más sintético posible, bueno, frente a un tema tan complejo, pero yo creo frente al peritaje, a ver, yo parto de la base que el pluralismo tiene una llave principal, que es la interculturalidad. Para desarrollar la interculturalidad es importante tener en cuenta, lógicamente, primero las autoridades indígenas, pero inevitablemente estamos en un mundo eminentemente jurídico, técnico, y creo que las otras ciencias, como la antropología, la antropología jurídica, la sociología, la sociología del conocimiento, nos abre grandes perspectivas, y yo creo que es fundamental o complementario, tanto los dos conocimientos. Frente a las víctimas de falsos testigos, pues eso, pues sí, es preocupante, y no sólo para miembros de pueblos indígenas, pero para muchos internos que están en las cárceles colombianas. Frente a la privación de libertad de los miembros de pueblos indígenas, yo considero que una cosa es decir que el INPEC, que es posible que el INPEC tenga, y sé que tiene varios guías, protocolos, muchos trabajos, pero frente al deber ser y al ser, sabemos que hay una gran distancia, creo que sólo hay uno o dos antropólogos a nivel nacional, para entender un poco esa problemática y ya… no porque sea antropólogo, pero pues finalmente creo que el desarrollo no es que se diga tampoco que hay un enfoque diferencial, el problema es desde el momento del juicio, del momento de la ejecución, y yo finalmente cuando veo un sistema penitenciario, violatorio de derechos fundamentales para todos, cuando veo muchos internos en las cárceles colombianas, considero que nosotros no debemos perpetuar esa institución de la manera que está concibida, concebida. Los guardados, ¿quiénes son los guardados? Los guardados son indígenas que han sido procesados por la justicia indígena y en un momento dado llegan a las cárceles colombianas, yo creo que eso se debe a lo que yo llamé o llaman varios científicos sociales, lo que es el pluralismo limitado, unitario, aparente, que significa que en un momento dado el reconocimiento es tan formal y los miembros de pueblos indígenas se sienten tan presionados que incluso esta mañana alguien hablaba de centros de prevención para pueblos indígenas y creo que eso de que el INPEC esté guardando a solicitud de la misma jurisdicción indígena, creo que ahí se está desvertebrando lo que es el pluralismo jurídico en Colombia. Y frente a los delitos graves, yo el concepto de gravedad sé que lo se maneja a nivel occidental, pero yo considero que si la justicia indígena es una justicia y un pluralismo fuerte, hay autoridades, hay justicia y como lo dicen muchas autoridades indígenas, nosotros tenemos derecho, tenemos control social, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, no sólo es el occidente el que tiene en cuenta que se debe proteger, también los miembros de pueblos indígenas y ellos tienen sanciones también loables para todo hecho, llámese grave o no grave, esa es mi postura. Gracias. No sé si ustedes vieron siempre, Alice, como que se me olvidaron las preguntas, pero mentira. No, hay una, voy a empezar por la de la doctora Gloria. Y el tema, esa sentencia de la Corte Constitucional, que se refiere a los indígenas como a autoridades ambientales, la comparto definitivamente. La comparto, la comparto definitivamente. Y entonces, sí hay una relectura de la Ley 99 del 93. Recuérdese que la Ley 99 establece a los territorios indígenas como si fueran municipios. Y los municipios son minusválidos en la reglamentación, porque los municipios están supeditados a lo que dice la corporación y a lo que dice el ministerio. ¿No? Cuando les dicen que son autoridad ambiental, los ponen en la categoría de corporación autónoma. Y las corporaciones autónomas son quienes administran los recursos naturales de acuerdo a la Constitución en un país descentralizado. Pero, esa decisión, creo, debe mirarse también dentro de los límites que tiene la jurisdicción. Porque la jurisdicción siempre se dijo entre indígenas. Entonces, la respuesta sería, claro, estábamos hablando de el que se asienta en el Amazonas, en la Ribera, en los Palafitos. ¿Necesita permiso de ocupación de cauce? Si la comunidad lo tiene establecido, sí. Porque recuerden, además, que la mayoría de la gente que se asienta en el Amazonas, ellos fueron reasentados por el riesgo en el 1990. Y la comunidad tiene claro riesgo. Lo que pasa es que ellos lo manejan mucho para sembrar y cultivar. Porque el río, como va y viene, es muy fuerte. Entonces, te trato de decir, si es entre indígenas y está arreglado, puede existir permisos y los da. Pero, si la pregunta es, ¿usted le da la OXI el permiso? No, porque ahí hay otro, un tercero. Ahí aplicaría, o sea, creo que la línea puede hacer eso. Y está por desarrollar. Ese es como el criterio. Tu pregunta de la identidad. Yo sí creo que en nuestra jurisprudencia existe un problema inmenso respecto a la identidad. Y en la sociedad existe un problema bien grande frente a la indígena. Ese tema que a usted le quiten competencia o lo envíen a una jurisdicción porque si ve televisión o no televisión, eso no es serio. Que usted dejó de ser indígena porque… Eso no es serio. Yo creo que existe una perversa lectura de aquella sentencia de la Corte Constitucional que declaró constitucional el hecho de dar una excepción al servicio militar a la indígena que se queda en su territorio. Pero eso no quiere decir que la indígena que se viene a vivir al externado deja de ser indígena y que pierde la jurisdicción. Más aún, en la reflexión que tuvimos todos estos tres días que fueron muy productivos, nos contaban los del Brasil, nos contaban los del Ecuador, el indígena va donde va, sigue siendo indígena y lleva su ley propia. ¿Qué es lo que pasa? Que también buenísimo fue el encuentro. ¿Por qué? Nosotros, nosotros, nosotros tenemos una diferencia con ellos. Un tema que, lástima por el tiempo, no lo puedo tratar, que es el resguardo. Los indígenas tienen grandes resguardos, ellos no tienen grandes resguardos. Entonces, nosotros siempre hemos intentado que el indígena allí, en Lobo, allá en su resguardo. Pero resulta que el indígena, ya hay decisiones de indígenas en la ciudad por desplazamiento. O hay indígenas en diferentes ciudades. Y, total, yo creo que sí hay un problema grandísimo y hay que trabajar mucho el tema de la entidad y que no somos indígenas puros, ni negros puros, ni nada puros. ¿De acuerdo? Impuros, definitivamente impuros. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, en primer lugar, sobre la pregunta de la doctora Gloria Amparo, un placer conocerla y un honor que usted me haga una consulta a mí. No, definitivamente no es necesario la codificación del derecho indígena. Una de las características que es emblema de los sistemas de justicia indígena es precisamente su carácter oral, prácticas reiteradas en el tiempo, tradición verbal que pasa de generación a generación. Ahora bien, en caso de un conflicto, para determinar si esa práctica es realmente arraigada dentro de un pueblo indígena, sería ya un trabajo de antropología jurídica, si el juez se encuentra ante la duda. Ahora bien, esto no insta a que una comunidad indígena decida, mira, ¿por qué no hacemos un trabajo de codificación y escribimos nuestras normas y hacemos otra vez un protocolo? Pero no, ni está prohibido y tampoco es exigido. Eso por una parte. Y en relación a la pregunta de la compañera en relación a la experiencia venezolana, Venezuela ha tenido un alto desarrollo en relación al reconocimiento de los derechos indígenas. Tenemos un ministerio único y exclusivamente dedicado a los pueblos indígenas. En cuanto a la identidad, hay un dato interesante. Los pueblos indígenas tienen una cédula venezolana que los identifica como indígenas y establece a qué pueblo indígena pertenecen, que es bien interesante. Ahora bien, pero, lamentablemente, en relación a la jurisdicción especial indígena, como tal, el auge no ha tenido la misma dimensión que ha tenido en Colombia. Es decir, la Constitución Bolivariana de 1999 reconoce la jurisdicción especial indígena, luego en 2005 tenemos la ley de coordinación, pero el juez ordinario siempre se ampara en temas de orden público, temas de derechos humanos, temas fundamentales y termina conociendo del caso y desconociendo la jurisdicción especial indígena. Es realmente, mira, te puedo decir, tal vez de 10 casos que son muchos en Venezuela, muchos, 10 casos, tal vez dos yo he detectado en donde el juez ordinario dice, no, yo no tengo jurisdicción para conocer sobre este caso, la tiene el juez, la jurisdicción especial indígena, realmente. Es la experiencia. Muchísimas gracias. Dos representantes de pueblos indígenas habían levantado la mano, tú, y, ¿quién más? Buenas tardes a todos, quiero una pregunta muy concreta, quiero partir a partir de una nota de que la Constitución Nacional de Colombia de 1991 dice, en el artículo 246, específicamente finalizando en esa parte, dice, siempre y cuando todas las modalidades de práctica de la administración y gobernación no vayan en contra de la ley nacional, con esa parte quiero hacer esta siguiente pregunta. ¿Cómo, especialmente, profesor, ¿cómo, hay un principio de economía que está estableciendo el gobierno nacional en Colombia? Primero, la focalización de recursos estratégicos para la economía nacional, lo común como se habla técnicamente, pero coincidencialmente esta focalización de recursos estratégicos para la economía nacional, la mayoría existen cerca de jurisdicciones de resguardos indígenas, casi que en todo el nivel nacional. Frente a esa pregunta, ¿cómo podríamos valorizar jurídicamente y poder crear metodologías de comprensión jurídica, especialmente en la ordinaria, para pensar qué es cuando un indígena está pensando contrario a la ley? Porque a nivel nacional, todos los resguardos indígenas, especialmente, están en contra de los recursos estratégicos, especialmente al subsuelo y eso, para la economía nacional o para el gobierno nacional, es algo que es contrario a la ley nacional o al principio de racionalización de los recursos que dispone el Estado. Entonces, una pregunta para el profesor. Buenas tardes, ya está tarde y todos están apurados, pero yo quisiera decir una cosa muy puntual, aquí estamos tratando o han tratado sobre la existencia de problemas, lo cual es evidente, pero lo que contrasta a este punto es dos cosas, uno es jurisdicción indígena, especial que lo llaman y otro jurisdicción ordinaria, intentar como explicar cómo ha operado y qué ha pasado con eso. Es tan evidente que para la existencia de la jurisdicción especial o la autoridad indígena, tendría que ser con la operancia lógica del pueblo indígena mismo, porque aquí vemos que el problema está en que la jurisdicción especial se debería adecuar con la lógica de la ley del Estado. Si existe un ejemplo, si existe un abuso sexual, tendría que ir 50 años a la cárcel para que se entienda que pagó su conducta indebida, pero si se va a hacer un trabajo espiritual cinco o seis años entonces eso no es nada, entonces el problema está en el entendimiento de la lógica del derecho de cada esos dos grupos. Entonces, a mí me parece que el problema está en eso, lo cual yo lo invitaría a todo lo que está en presente y los profesores, el respetado profesor y demás, que empezar como a indagar sobre ese punto y empezar a entender a partir de ese punto, porque si no entendemos cuál es la lógica de cumplir o resarcir por su indebida conducta dentro de su pueblo, nunca vamos a entender que eso es una forma también de castigo, porque acá se entiende que el castigo es estar en la cárcel, no de otra forma, eso es lo que quería decir. Gracias. Buenas tardes, bueno, me disculparon un poco que he estado como enfermo, yo más que preguntarles, quiero dejarnos como una tarea para todos, mire, yo la verdad pues desde el 2008 vengo participando de eventos como estos y siempre se quedan muchas veces en temas de discusión y no vamos a fondo, intentamos coordinar, hablar y hablar de cómo vamos a coordinar la justicia ordinaria con la jurisdicción especial indígena y yo creo que agradezco especialmente a la universidad, a los profesores y a todos quienes han hecho parte de esto, pero realmente sí es importante ir materializando estas cosas, ¿por qué? porque la necesidad en las comunidades indígenas es urgente, es inmediata y si bien hace poco vi un comunicado donde el mismo Consejo Superior de la Judicatura hacía mención de que 100 mil millones de pesos la jurisdicción especial indígena la había ahorrado en contribuir a los procesos jurídicos o a la solución de conflictos en el país, pues aún no se le daba ese reconocimiento, pero yo creo que sí es importante que nosotros estemos sentados aquí, también es importante traer a todas estas instituciones y empezar a materializar ese tipo de cosas, ese tipo de cosas, pero que sea una realidad porque es una necesidad y partiendo de lo que muchos decían que nosotros o en algún momento mencionaban que no garantizábamos el derecho, pues yo creo que la jurisdicción especial indígena garantiza tanto el derecho de la víctima como del victimizante y es un derecho que nosotros, a nosotros nos enseñan desde el fogón desde cuando estamos pequeños y tampoco lo podemos codificar y ayudando un poco en la respuesta acá, mi abuelo decía lo que usted escriba en un papel es letra muerta, es letra muerta porque la misión cuando uno nace en la comunidad, cuando le siembran el ombligo en la tierra, eso hace parte del equilibrio natural, cuando suceden estas cosas de una mala actitud se rompe ese equilibrio y lo que se busque es que se sienten esas dos partes en las que se rompió y vuelva a su estabilidad normal dentro de la comunidad, no es necesario codificarlo sencillamente porque es la oralidad y cuando su abuelo le enseña al nieto, el nieto tiene la misión de llevar ese mensaje a través de la historia y multiplicarlo a través de los hijos y por qué no hemos desaparecido, porque sencillamente esa misión la hemos venido cumpliendo a través del tiempo a pesar de que las mismas normas o la misma ley o el mismo Estado ha querido desaparecer. Muchas gracias. Gracias, tuve la oportunidad de participar acá a través del observatorio de víctimas de convivencia y seguridad. Participo en un comité interdisciplinario precisamente cuando hacíamos las comisiones ante el Congreso de la República para abuso sexual infantil y ayer que hicimos el Congreso Internacional precisamente los profesionales del área humana y social nos planteábamos lo siguiente, nosotros en el estudio que estamos haciendo en Colombia específicamente en el Tolima hemos dado cuenta que en Colombia 20 de cada hombre es uno que está al lado de uno es abusador y 1.315 mujeres solamente hay una abusadora. Resulta que el ICDF tiene demasiado trabajo y estamos padeciendo de burnó o sea el estrés crónico laboral. La pregunta clave es yo veo que ante los derechos humanos para cumplir con todo lo que se debe reglamentar ante los derechos de los indígenas no hay un enfoque diferencial y eso me preocupa. Nosotros los profesionales estamos intentando hacer una ley de protección. Me gustaría saber cómo ustedes la piensan desde lo jurídico porque yo no soy abogada y nos serviría mucho para nuestra intervención porque a veces las áreas de intervención integral de reparación y sobre todo de rehabilitación y de estructura de proyecto de vida los indígenas por sus costumbres no es difícil aunque ellos están acá pronto en Colombia y específicamente en Bogotá. Gracias. Bueno, muchas gracias por razones de tiempo vamos a tomar las preguntas que ustedes hicieron nuestros panelistas van a responder a cada uno de ustedes y seguramente van a socializar las respuestas entonces como el tema es tan complejo el tiempo fue muy corto pedimos disculpas por eso pero por eso insistimos en que quizá a través del programa de interacciones multiculturales se puedan empezar a identificar los núcleos de sentido más complicados en esa relación entre los dos sistemas de justicia y sobre eso podríamos organizar eventos posteriores muchas gracias a todos damos la palabra entonces a la persona que va a cerrar ¿cómo? no hay pues no sé usted dice porque no hay mucho tiempo son las 4 y 20 no sé si si la propuesta de que respondamos las preguntas después ¿qué hacemos? es decir o respondemos las preguntas directamente ahora o le damos la palabra al último representante indígena o cancelamos pero tenemos que tomar una decisión porque el tiempo se acabó nosotros tenemos como una una idea y es que el profesor Roberto Toñati haga unas conclusiones finales sobre el foro que al menos requieren 20 minutos de intervención del profesor Toñati nosotros somos conscientes de la idea de que todo el mundo quiera participar y por eso mismo hemos abierto esta última oportunidad luego si es si es del caso podríamos hacer una última intervención para tratar de para tratar de hacer algo y me parece pero estaba justamente en el programa entonces yo propondría que hablara el Taita Juan que además está en el programa intercultural de la universidad y que con esto cerraramos para que ya el profesor Toñati realice su última intervención pues las otras respuestas las damos de otra manera y las otras respuestas las damos muchas gracias mi nombre es Juan Muelas soy comunero del pueblo Misaj lo que pretendo decir es lo siguiente es hacer como una comparación acerca de los orígenes de de todas las exposiciones que ustedes han hablado ustedes hablan del derecho la jurisdicción y todo el lenguaje que se aprende en la academia entonces nuestra concepción normativa tiene otro origen distinto totalmente distinto no es creación o invención humana en primer lugar nuestra normatividad nace desde el momento en que los seres creadores nos colocaron en la tierra y cuando en nuestro caso Misaj nosotros hablamos de ser Misaj por una parte Misaj es la gente humana y por otro lado Misaj son los árboles las plantas los animales las aguas y ante eso hay una normatividad enorme que no solamente involucra derechos sino deberes y cualquier acto delictivo que ocurre en la vida es consecuencia del incumplimiento de la misma norma por eso nuestros abuelos nos han enseñado y siempre nos han dicho que hasta para reproducirnos como especie humana debemos diseñarnos antes de la concepción biológica que ocurre para evitarnos todos los traumas y dificultades de la vida por eso hablamos desde las etapas del ciclo de vida siendo las aguas gente debemos tratarlo como nuestro equivalente a ser humano no tenerle miedo como dijo alguien hay que tenerle respeto respeto a las aguas respeto a las semillas respeto a los alimentos respeto a las nubes respeto a la luna al sol porque de allá dependemos y desde allá se fundamenta la existencia de nuestra vida esa esencia vital tiene influye directamente sobre nosotros entonces el origen normativo no es creación humana ni es modificable simplemente por nosotros porque quién va a cambiar los ciclos climáticos quién va a cambiar las etapas o ciclo vegetativo de las plantas no se puede ellas nos gobiernan la vida el sol gobierna la vida el agua gobierna la vida entonces ante eso el ser humano mínimamente puede hacer modificaciones o recrear la norma ante eso por eso cuando hablamos de que por favor se respeten los cauces de las aguas es por eso precisamente porque siempre lo hemos asimilado a las aguas y a sus caudales como las venas de sangre de nuestro cuerpo a los ojos a los ojos de agua como a los ojos de las lágrimas de nuestros ojos que tenemos cada uno como seres humanos entonces la norma nuestra el origen es totalmente distinto ustedes mencionaron la cosmovisión desde allá desde esa cosmogonía emerge la normatividad solamente lo que los abuelos dicen que solamente lo que tenemos que hacer es cumplir esa normatividad de origen incluso ante la muerte no es muerte lo tomamos o lo asimilamos como un viaje espiritual además el regreso espiritual ante ese viaje espiritual y regreso espiritual también hay normas hay unos deberes que nosotros tenemos con esas personas que nos antecedieron y coexistieron con nosotros por eso por otro lado la gran dificultad que tenemos es el idioma porque muchos conceptos normativos están en nuestro idioma y en el castellano no existe entonces son barreras por eso hay que tenemos que hacer conjuntamente encontrarle en algunos aspectos habrán cosas iguales por eso tenemos que encontrarle los equivalentes para poder explicar estas concepciones hay diferentes y hay variables absolutamente que en cada pueblo lo refleja lo mantiene y en castellano esas palabras no existen entonces es como imposible imposible visibilizarlo darlo a conocer y además que eso sea que se ensamble coherentemente con la normatividad ordinario la jurisdicción especial pues es algo es dispendioso porque la concepción de tiempo la concepción de territorio varía el futuro nuestro por ejemplo no lo pensamos que hay que hacerlo el futuro nuestro es el pasado el pasado es el legado de toda esa memoria al cual nosotros debemos ceñirnos muchas gracias bueno muchas gracias entonces damos por finalizado este panel muchísimas gracias doctora lucero marcela sorili profesor filipo doctora laura muchísimas gracias por este panel vamos a darle finalmente la palabra al profesor roberto toñati ustedes han dado cuenta que ha estado con mucho juicio con mucha disciplina tomando apuntes de todas y cada una de las intervenciones y él va a realizar unas conclusiones finales sobre el seminario y lo llamamos a latril en este momento muchas gracias es para mí agradecer todo lo que se ha pasado en estos últimos tres días y claramente inicio con la hospitalidad por la universidad de externado y iniciando con el el rector la directora del departamento los colegas amigos compañeros y todos vosotros hasta el final fueron tres días de un trabajo muy intenso de aprendimiento colectivo de seguro para mí de aprendimiento muy fuerte y tengo que decir que a pesar de las contribuciones científicas creo que dos participantes el último que ha hablado y el otro joven de una comunidad indígena que ha hablado han comunicado no han solo hablado y comunicar es algo de muy raro de muy precioso de muy importante tengo que pedir justificación por mi idioma que en general se llama italiolo que tiene la vantaja que lo pueden entender los italianos y los españoles pero tiene también la desavantaja que nadie de los dos grupos de las dos naciones pueden entenderlo entonces yo hablaré y espero de ser claro tengo también que hacer una precisación que es claro es en mi experiencia de académico de científico pero creo que esto se puede aplicar a una generación más grande de académicos en general el cómpito de la tarea de la ciencia es de racionalizar y simplificar yo creo que en el campo del pluralismo jurídico que nos ha ocupado en los últimos tres días incluso la ciencia no ha llegado al punto en el cual pueda racionalizar y simplificar estamos todavía en la condición en la cual ponemos darnos cuenta de la complejidad de la dificultad y esto vale por el derecho quizá más por el derecho que por la antropología por ejemplo por la sociología pero de seguro vale por el derecho porque estamos explorando terrenos bastante nuevos y por los cuales creo que no tenemos todos los instrumentos necesarios para contribuir como digo a racionalidad y simplificar es una realidad demasiado compleja lo que sí estamos en posición de declarar es que hay un fenómeno muy interesante y que sea un fenómeno del cual hoy hemos hablado sobre todo en relación a América Latina en relación a Colombia pero sea un fenómeno que se está fortaleciendo se está manifestando en todo el mundo en África en Norteamérica en Australia en Nueva Zelanda incluso en Europa en Asia a pesar de que en Asia el pluralismo jurídico de origen religioso por ejemplo hindú o musulmano es más fuerte de los grupos indígenas pero es un fenómeno que se está manifestando en todo el mundo y es también por eso que digo que la ciencia no tiene la madurez y no tiene todos los instrumentos necesarios para racionalizar y entender lo que me parece muy importante es por eso que he apreciado mucho la última intervención en particular pero la última intervención es poesía es poesía es difícil que la poesía nos pueda introducir al derecho pero la verdad es que cuando hablamos de pluralismo jurídico no hablamos en el mismo sentido en el cual se pueda hablar de las diferencias legislativas en un Estado federal aquí hablamos de sistemas jurídicos y creo que eso tenga que ser especificado un poco más en España para justificar las autonomías regionales por ejemplo de Cataluña o del país vasco se habla del hecho diferencial el hecho diferencial de los catalanes y de los vascos es el idioma es la historia es el sentido de pertenecer a una distinta comunidad de destino pero es como se ha dicho muy bien es la misma visión del mundo un catalán y un vasco nunca dirá que el pasado es el nuestro futuro que es una afirmación muy profunda muy provocatoria muy poética como digo que pero explica por qué hablamos aquí de pluralismo jurídico y no hablamos de pluralismo jurídico en relación a Cataluña y al país vasco y cuando se habla de derecho propio se habla de derecho originario se entiende exactamente un derecho que es originario que es a título originario pero cuando se cita el artículo 146 de la constitución del 91 de Colombia y los correspondientes artículos de otras constituciones de Latinoamérica pero también de Botsuana de Malawi de países africanos y lo demás siempre hablamos de una de un derecho a título derivado y esta es una manifestación del hecho de que la cultura jurídica del Estado de Colombia de los otros Estados es una cultura jurídica inspirada por el monismo jurídico y el pluralismo jurídico es solo una pequeña isla de diferenciación que todavía no se puede explicar desde el punto de vista sistemático y jurídico jurídico cuando se habla de sistema jurídico se habla en el mundo hay cinco sistemas jurídicos hay el sistema de derecho codificado hay el sistema de derecho de producción jurisprudencial el common law de origen inglés hay el derecho de revelación religiosa y hay el derecho que técnicamente se llama ctonio el derecho tradicional constitucional comunitario si queréis y cuando incluso en el convenio en el convenio 169 se dice el derecho de los pueblos indígenas es un sistema jurídico se dice exactamente esto que es uno de los franceses lo llaman los grandes sistemas jurídicos porque son sistemas jurídicos en los cuales se divide el mundo entero aquí cuando se habla del sistema jurídico indígena y se habla de los 102 112 y cuántos son 102 no son sistemas jurídicos son ordenamientos jurídicos son ordenamientos jurídicos que pertenecen al sistema jurídico ctonio uno de los grandes sistemas jurídicos mirar en la composición del tribunal penal internacional que alguien ha mencionado hoy se dice por ejemplo que el nombramiento de los jueces tiene que tener cuenta de los grandes sistemas jurídicos del mundo y hasta ahora manca y siempre ha faltado un juez del tribunal penal internacional que de cualquier manera fuese en conexión con el sistema ectónio con el derecho de los pueblos indígenas digo todo esto porque el hecho diferencial es muy profundo y me parece que el diálogo en el cual todos hemos hablado es al inicio es al inicio pero miráis esto se pasa en muchas otras áreas del vivir social estamos modificando muchos paradigmas y esto es uno de los varios paradigmas que estamos modificando y de los cuales tenemos que tener cuenta el Mahatma Gandhi decía algo que me ha siempre impresionado que para dialogar concretamente cada uno de los dialogantes debe entender el otro como el otro entiende a sí mismo no como yo lo entiendo pero como mi interlocutor entiende a sí mismo lo que quiere decir que todavía tenemos que aprender mucho para que el diálogo pueda ser constructivo y por ejemplo cuando Ana Manuela hoy en su estupenda intervención ha hablado del derecho indígena como la ley del orden natural esto me ha impresionado mucho porque es exactamente el contrario de como los europeos y los latinos americanos de origen europeo entienden el derecho para nosotros el derecho es algo para modificar el mundo para cambiarlo como nos gusta entonces no es la ley del orden natural es la ley de un proyecto político para nosotros que el principio de igualdad es un principio natural o es un principio ideológico o es un principio cultural yo creo que la realidad no no está inspirada por la igualdad por el contrario pero personalmente no estoy dispuesto a renunciar a la igualdad y por ejemplo se dice la ley del orden natural pero se dice también que cada uno de los pueblos indígenas no solo en América Latina sino en Colombia tiene su derecho distinto entonces hay una fragmentación del derecho indígena y mi pregunta es ¿es auténticamente una ley del orden natural o el orden natural es distinto por cada uno de los pueblos o la ley del orden natural no es que un método para vivir el fenómeno jurídico para tomar las reglas jurídicas de una realidad que es una realidad incluso trascendental y no solo histórica pero creo que estas indicaciones pueden ser suficientes para destacar las distinciones de fondo la diferencia muy radical que hay en las en el en las posturas culturales que son al fundamento del fenómeno jurídico y desde este punto de vista yo creo que todavía como el diálogo me parece a un nivel inicial incluso me parece que el conocimiento tiene que ser fortalecido y me pregunto ¿hay en las facultades de derecho de Colombia facultades de derecho indígena? y ya que el derecho indígena está tan fragmentado y yo soy comparatista hay cátedras de derecho indígena comparado la comparación es muy útil porque nos ayuda a entender lo que es compartido por distintas experiencias y entender mejor lo que es distinto y hacer clasificaciones y digo esto porque no pienso que se puede establecer una enseñanza universitaria de derecho indígena comparada si no hay investigación antes y creo y creo que esta investigación no puede que ser una obra conjunta de personas del mundo indígena y personas del mundo de derivación cultural europea hay hay unas cuestiones que son muy importantes que había puesto antes sobre la figuera en particular sobre el conflicto de jurisdicción o conflicto de competencia me parece muy importante y lo digo solo porque todavía tenemos que fortalecer un lenguaje común aquí el problema es que no es jurisdicción sino competencia jurisdiccional y en los dos casos cuál es el problema que el joven con el vestido blanco que no has dejado había puesto Roberto ah Rigoberto es que en toda manera siempre vige el monismo constitucional la prevalencia de la constitución de las leyes del Estado y no puedo aceptar la afirmación que el profesor Néstor Osuna ha hecho esta mañana cuando dice que si hay la constitución y normas análogas o parecidas que tienen el apoyo de un grande consenso a nivel internacional entonces estos son valores que se pueden imponer a los pueblos indígenas no no lo comparto porque los mismos gobiernos que producen las constituciones no es técnicamente el gobierno que produce la constitución pero una cultura jurídica es la misma cultura jurídica que produce los tratados internacionales que contienen los valores sobre los cuales hay un consenso generalizado entonces el punto cuál es creo el punto es cuál es el nivel y la calidad de participación de los pueblos indígenas a la definición de los valores supremos del ordenamiento de los valores superiores del ordenamiento y digo esto porque en este sentido creo que el coordinamiento puede ser más fácil sobre todo puede ser un coordinamiento que no excluye como me parece muchos ponentes excluyen que la jurisdicción indígena pueda aplicar incluso los valores de las constituciones porque la jurisdicción indígena no tiene que ser sensible a estos valores entonces la idea del paralelismo puede ser mucho más fuerte lo que requiere como digo mucho trabajo y digo esto porque a pesar de la visión tan poética que nuestro compañero nos ha ofrecido nos dan una imagen de un derecho del pueblo indígena que es un derecho inmóvil y eso no es la realidad porque en todos los lugares del mundo donde hay derecho tradicional se llama derecho tradicional tiene una inspiración tradicional pero su vitalidad su capacidad de vivir después tantos eventos dramáticos está yo creo exactamente en lo opuesto en la capacidad que el llamado derecho tradicional tiene de adaptarse a diversos contextos estas son opiniones yo no estoy ofreciendo conclusiones científicas sino son el último que habla y esto me puede dar una ventaja pero como último que habla digo que es el inicio de un camino muy largo muy difícil mejor hacerlo juntos que hacerlo en manera distinta porque si lo hacemos y lo hacéis de manera distinta nunca habrá resultados de calidad muchas gracias muchísimas gracias a todos los asistentes queremos también señalar que va a quedar un registro del video que se colgará en los próximos días sobre todas las intervenciones también nos ha seguido una importante delegación por streaming tanto en la jornada de la mañana como en la jornada de la tarde y por supuesto más adelante eso sí ya en una meta de mediano plazo el profesor Toñati y su equipo van a publicar también la obra colectiva comparada de las distintas experiencias de América Latina entonces solamente resta agradecerle a todos ustedes al profesor Toñati a su equipo a todos los a la directora del departamento a la doctora Magdalena a la directora del centro de política criminal a Marcela por supuesto a la decana Lucero Zamudio a todas las comunidades indígenas que nos han acompañado un reconocimiento también a Felipe que ha tenido un papel muy importante a los monitores que nos han ayudado Luz Marina que también siempre es un espíritu del departamento y todas las preguntas por supuesto si nos van contestando si nos van escribiendo perdón se resolverán oportunamente y también si algunas preguntas quedaron en el aire para que por favor se acerquen a los conferencistas Filipo que había una por ahí también para que por favor la respondiéramos muchísimas gracias a todos ustedes y feliz tarde